hola, ehh... el Momo jajaja mamá no, no, yo hola, el Momo ehh... yo mmm, para acá el Momo le vas a comer tal vati yo, el Momo me voy al aeropuerto que, que le coma el vati para no ver pequeño y 2 años 2 años y yo tengo 5 años también 2 años ya papá, momo aquí ya, hola, eh, momo aquí y papá, momo acá hola, momo ¿eh? no, yo le digo el momo el lomo el lomo voy a comerme ah no es que el baldees el baldees es así tiempo vamos a pegar a darle vamos a pegar no importa porque yo tengo una película hola este no está allá jajajaja jajajaja a partirle mira, esta junta junta, junta, junta fami, fami, fami yo mira 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 jajajaja mira 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 hola 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 momo hola hola paloma hola amor No me da miedo. Ese en la del toto, este en la de mamón. Pero no me coma ahí. Si, ya vamos a ver si dale. Nooo. No me ve pa' que. No me ve pa' que. Tu te pota ahí mal. Entonces... Que el mamá coma el pati porque se pota mal. Y el papi y el papá a mí no es mal. Y el papá no. Es el papá sí. El papá y el papá a cada que. Y el papi y el papi y el papi y el... ¡Mira! 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 Homero Y el papi y el papi. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, un problema papi y el... ¡La巷. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Comes que te dice? ¡Mira! ¡Feo! 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 ¡Cajarruta! ¿Y el papi? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Repite lo que dijiste ¡Papata en el puto! ¡Dale a tu mamá! ¡Oh! ¡Sapo! 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 ¿Pero qué me trataste así? ¿Cómo te digo? ¡No! A ver, mírame A ver, mire Los niños no mienten Los niños no mienten ¡Momo! ¡Momo te va a comer en el puto! Los niños no mienten ¡A él mírame! ¡No te voy a mirar! ¡Mírame! ¡No! ¡Pesado! ¿Viste? Me dijiste pesado ahora, ¿sí? ¿Por qué soy pesado? ¿Por qué? ¿Pero si tú me dijiste maricón? ¡Pono! ¡No te dije así! ¿Cómo me dijiste? ¿Y cómo me dijiste? ¿Por el pato? ¿Por el pato? ¡Papatón! 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 El pati dijo ¿Tú dijo? El pati ¡Mira! ¡Ella, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papatón! 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 ¡Mira, ja, ja! ¡Mira, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Darren! 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 ¡Puerto aquí! ¡Estos peditos no nomas! ¿Quieres niños? ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Papatón! ¡Papatón! ¡Chao!